¿Puedo hacer así la entrevista? Como, mira, te puedes empelotar, puedes hacer lo que se te dé la gana acá. Si quieres coger, cogemos. En un rato, tal vez. Yo soy un poco tímido. O sea, parece que no, pero soy un poco tímido. Por ahí son dos, tres aperol y ahí podemos ver.